Instaurado en 1999, tiene por finalidad permitir que el público en general conozca y disfrute del patrimonio cultural, histórico y arquitectónico del país. Diversas actividades se programaron para celebrar esta actividad en Punta Arenas. Museos, edificios históricos, bibliotecas y además entidades privadas abrieron sus puertas de manera gratuita para permitir visitarlos y recorrer sus dependencias, siendo del agrado de quienes aprovecharon esta oportunidad. Nuestra retribución es darle a la ciudadanía lo que es parte de la historia de Magallanes y dentro de eso está la primera compañía de bomberos. Es lindo recordarlo, venirlo a visitar, tener el monsoleo abierto para la comunidad que quiera venir y que la misma gente conozca realmente la gente que ha pasado por la institución, que en este momento descansan acá y que un día fueron bomberos, entregaron su vida, sus sacrificios, su esfuerzo. Es una oportunidad grandiosa tanto para nosotros como militares como para la comunidad que vengan a conocer parte del casco histórico de la ciudad de Punta Arenas y asimismo poder tener una relación cívico-militar más cercana dentro de la región. Somos integrantes de esta comunidad y por ende es un buen recorrido por la historia y lo que esto representó en su tiempo y por supuesto recordarlo en el futuro. Muy buena porque acerca los monumentos y las casas patrimoniales a la comunidad que muchas veces están cerradas, uno no tiene el tiempo y sobre todo con los niños y niñas de Punta Arenas y con extranjeros también. Para mí es muy interesante porque es la primera vez que entro a una de las compañías de bomberos que están acá en Punta Arenas. Sí, interesante. Me pareció una buena opción como para un fin de semana de familia. Lindo, sobre todo porque salimos con la familia y aprendimos mucho más de nuestra historia y que eso de repente uno no averigua mucho. Fue una grata experiencia para muchos que pudieron conocer parte de la historia magallánica en un recorrido fascinante por dependencias que permitieron acercarse a diversos edificios antiguos y palpar parte de nuestro patrimonio cultural regional. Gracias.